Desayuna Marcela Navarrete con barras de ingenieros y arquitectos de Puerto Vallarta. La candidata por el Partido Acción Nacional a la Diputación Local por el Quinto Distrito sostuvo una reunión con ingenieros y arquitectos en donde expusieron las principales problemáticas, los principales problemas que existen en esta ciudad en materia de desarrollo urbano. Entre estas problemáticas señalaron que se debe dar un estricto cumplimiento a la ley en materia de desarrollo urbano, en la construcción de edificios, en las colonias, en la ciudad, para que las obras que se licite el ayuntamiento sean asignadas a expertos locales. Así también que existan espacios adecuados para el tránsito peatonal, banquetas y la mejora de las vialidades, como por ejemplo en la avenida Francisco Villa y su deficiente servicio de aguas pluviales, que año con año, por falta de bocas de tormenta, se llena de basura y se hacen inundaciones que dejan imposible el tránsito por dicha avenida. Otro de los problemas que plantearon los ingenieros y arquitectos de este destino turístico fue que se debe fiscalizar la autorización de permisos de construcción, regular el ordenamiento territorial en la montaña, la aplicación de ordenamientos municipales de esa naturaleza, entre otros. Y a la vez abordaron propuestas con el fin de incorporarlas, en su caso, a la agenda legislativa, adquiriendo de esta forma ambas partes un compromiso formal de trabajar de la mano para que Puerto Vallarta y sus delegaciones municipales resulten beneficiados en materia urbanística. Gracias.